Laura, tú te encuentras junto a esta joven que una vez más está negando, negando haber sido la muchacha que vimos en estas imágenes de la Cámara de Seguridad en este hotel en San Juan de Miraflores. Contigo. Paola, también nos acompaña Lenin, quien fue quien denunció a esta joven que termina por doparlo en este hotel en San Juan de Miraflores. Lenin acaba de reconocerla y se ha dado cuenta que no es Lenin. Y quiero conversar contigo porque tú la viste. Ya había salido dos veces con la jovencita que suplanta su identidad. Ya ves a Yamilet, la persona que sí es Yamilet Laisa, la persona del DNI. ¿Es o no es la persona? No es, señorita, la persona que ella me dopó. No es la... Ella es la del DNI, pero no es ella. La persona que me dopó es otra persona. ¿Tú denunciaste por qué? Por motivo que ella deja el DNI en el hostal en ese tema, me fío. Denuncié al DNI. ¿No verificaste la foto? Lo verifiqué, pero estaba un poco mareado, como estaba ahí dopado. No... Estaba en... ¿Cómo haces la denuncia en el mismo momento que te levantas después de estar dopado? Exacto. Hago la denuncia, me voy a... Hago la denuncia, me voy a bloquear mis tarjetas, pero ya estaban vaciadas mis tarjetas. Y a ese tema yo me he ido. Ahora estamos con la persona que fue sindicada. Lamentablemente no era ella. Ella es una jovencita de 19 años, que estudia, que trabaja, y en el momento exacto que ocurre este delito, ella estaba laburando. Paola, ha traído también la denuncia porque a ella le roban sus pertenencias hace meses. Cuéntanos, por favor, Laisa, ¿cómo ocurre? Pones tú una denuncia, además. Sí, hola, ¿qué tal? Lo que pasa es que el 28 de septiembre del año pasado, 2023, a mí lo que hicieron fue me robaron mis especies, las cuales serían mi celular, mi laptop, y entre ellas también robaron lo que serían mis documentos de identidad. Al momento de poner la denuncia, inclusive se lo dije al policía que estaba a cargo, pero por algún motivo no lo llegó a colocar. Y por lo mismo de que yo estaba nerviosa, porque fue un robo a mano armada, tampoco me verifiqué, no lo leí en ese instante, el cual no estaba poniendo mi documento. Sí, porque no sale la denuncia. Y por lo mismo también me estoy enterando de que tengo más... no solamente es la primera vez que me está pasando esto, sino que hay una persona que viene suplantando mi identidad. Y esto es grave, Laura. He venido también con tu representante, bueno, el abogado, Paola. Sí, hay otra denuncia también que ocurre el mes de noviembre, el 23 de noviembre, envía el saber a una persona. Realiza lo mismo, se contactan por Facebook, ya es un modus operandi de ese delincuente de la señorita, que se hace pasar por la ICIC, lamentablemente está cometiendo este delito reiteradas veces. Doctor, esto es suplantación de identidad, es un delito. Usted está representando ahora a Raquel. Sí, en principio, la inocencia de Yamilet, porque ella es una chica universitaria y trabajadora. En el día trabaja, perdón, en el día estudia y en la noche trabaja. Acá con ella están sucediendo ciertos delitos, dentro de ellos una suplantación de identidad en forma sistemática, porque están utilizando ya desde el año 2023, probablemente casi todo el año, haciendo o cometiendo delitos muy similares a lo que está sucediendo. Y también, por otro lado, también está sufriendo violencia psicológica contra la mujer, porque ella actualmente tiene problemas en la universidad para poder ingresar. También nosotros estamos viendo que vamos a nosotros actuar en forma legal contra los responsables, porque hay una indemnización por daños y perjuicios que le está generando al no poder trabajar también por este acto, en el cual a nivel nacional se ha difundido un delito que ella no ha cometido. Lenin, ahora tú has podido conversar ya con personal de Ingrid, la policía, ¿ya tendrá alguna respuesta? Porque de que se comete un delito contigo, se comete una persona, se hace pasar por la jovencita de 19 años que tengo a mi izquierda, te lleva a un hospedaje, te dopa, están las pruebas del médico legista, ya luego vacía tus tarjetas, inclusive va de compras con estas. ¿Se han comunicado contigo? ¿Tienes alguna respuesta ya? Yo de la delinquir, de la policía donde ha sentado mi denuncia, no tengo ninguna respuesta a tal momento. No me dan respuesta, yo quiero que sea más activa la comisaría de Tupac, es muy quedada esa comisaría, y yo quiero que se haga justicia. La otra vez también me robaron 10 mil soles y no hicieron justicia por eso. O sea, las denuncias se quedan en stand-by prácticamente. Se quedaron ahí y no me devolvieron mi dinero. Bueno, Paola, estamos aquí, ella quiere mencionar también que ya no está con el DNI azul, de hecho no lo tiene hace tiempo. No, realmente, desde que me lo robaron no lo saqué, recién lo saqué en lo que sería enero de este año, por lo mismo de que salió una legislación de que solamente iban a aceptar el DNI electrónico, solamente me enfoqué y saqué el electrónico, no saqué ningún duplicado. Por el momento no ando manejándome con el DNI azul, desde que me lo robaron no he vuelto a sacar ningún DNI azul, así que la persona que se está haciendo pasar por mí no soy yo. Y eso me está afectando muy gravemente. Inclusive, tengo acá mis pruebas de que el día 3 de mayo, el viernes 3 de mayo, no he sido yo quien ha dopado a quien sería el señor que está a mi costado. Acá tengo la prueba de mi marcaje de ese día de mi trabajo. Yo trabajo en Molde del Sur, Papa John's. Y ni siquiera se conoce. Soy un estudiante de arquitectura de la Universidad de UTP. Y en la parte de acá tengo lo que sería mi marcaje de horario. Mi horario ese día era de 7 de la noche a 11 de la noche. Ok, y mi entrada sale que marqué con mi dedo, con mi huella digital a las 7 y 1 y salía hasta la misma hora. Ahí está, estamos viendo, Paola, hay pruebas. Queda rectificado entonces, no es la jovencita de 19 años. Ya lo tiene que evaluar también de manera legal, Lenin, porque de que cometieron un delito, con él lo cometieron. Sí, y de verdad le agradecemos mucho a Raquel Laisa que haya tenido esta conversación con nosotros para poder resolver todo este asunto y aclarar, aclarar, aclarar más que nada que no era ella, ¿no? La de las imágenes de videovigilancia, le han suplantado la identidad. Ella tiene una denuncia en la policía que justamente dice que le robaron sus pertenencias en septiembre, el 28 de septiembre del 2023. Pero según lo que ella misma ha explicado en este atestado policial, no figura que entre las pertenencias también estaba el DNI, solo habla de un celular. Entonces aquí hay un asunto bien peligroso, porque estamos hablando de que una persona está utilizando el DNI de Raquel para robar, para engañar a jovencitos, para pepearlos y llevarlos a hoteles y después vaciarles sus tarjetas de crédito. De verdad que nos alegramos que se haya resuelto este problema por el lado de ella, porque como decía el abogado, está también pasando por problemas psicológicos, porque ya le está afectando emocionalmente. Lenin, ojo, ¿no? Él fue el que nos facilitó la imagen del DNI, porque cuando él acude al hostal con esa señorita, ambos dejan sus documentos de identidad. Ella, después de pepearlo, desaparece del hostal y cuando él sale de este establecimiento, recoge los documentos de identidad. Y ahí se da cuenta de que el DNI le pertenecía a otra persona. Entonces él denunció diciendo de que quien le había robado era Raquel Yamilet Laisa Correa. Sin embargo, se trata de un caso de suplantación de identidad. Laura, muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar esta situación bien, bien compleja que estamos viendo en estos momentos. A ver si la policía, por favor, puede tomar nota, porque más personas se pueden ver involucradas, ¿no? Utilizando precisamente el DNI de esta señorita. Bien, Laura, muchísimas gracias.